Bueno, la primera vuelta de esta eliminatoria realmente ha estado muy lejos de las expectativas en cuanto a puntos acumulados. Esperamos en esta segunda ronda superar ampliamente lo hecho en la primera porque la posición que nos lleva a ocupar apenas dos puntos, la última casilla, es difícil para el futbolista, es difícil para la selección, hace cada partido tener una dificultad mayor a la futbolística porque desde lo anímico, desde lo emocional, es superar y hacer más fuerte ese espíritu competitivo que lo golpea. Inevitablemente el estar en esa posición y mucho más cuando vemos en partidos continuamente el fútbol que somos capaces de desempeñar. Eso sí, si queremos mejorar lo hecho en la primera vuelta, sobre todo emocionalmente tenemos que ser muy fuertes, debemos ser un equipo más consistente durante 90 minutos para poder competir en esta eliminatoria sudamericana donde encontramos y encontraremos rivales con tanta experiencia, con tanto oficio y nosotros en eso tenemos que crecer mucho. Nosotros en la alta competencia estamos acostumbrados a convivir con estos ambientes y con estas emociones de ganar y al día siguiente tener que levantarse y trabajar para lo que viene inmediato, de tener un traspié y hacernos más fuertes y tener que encarar lo más próximo y cuando, de acuerdo a esta modalidad, nos tocan dos partidos por cada jornada premundialista, no hay tiempo para lamentos. Es cierto, se cumple cierto periodo de duelo, por llamarlo de alguna forma, pero con trabajo lo superamos inmediatamente. El grupo está bien, está sano, está, sobre todo lo más importante es que está consciente de la situación apremiante que vivimos y tiene una gran vergüenza. Tenemos una gran vergüenza con nuestro país, sentimos una gran vergüenza con nuestras familias, con nuestro trabajo, con todo el entorno del fútbol venezolano, porque no estamos colmando las expectativas a nivel de resultados que giran alrededor nuestro y somos conscientes de ello, no escapamos a las críticas ni tampoco nos hacemos a la vista gorda. Bueno, nosotros antes de pensar en alguna individualidad o en algún delantero que venga en buena racha, en buen momento, a lo que más atención le prestamos es a cómo se viene recuperando Brasil. Va recuperando un espacio perdido, un espacio internacional digo, y se va reencontrando con un fútbol colectivo, con un buen juego y con una contundencia que, por supuesto, además del respeto por su historia, hace también que se le tenga el respeto por el buen momento. Brasil, su historia no se la quita a nadie y esta selección de la mano de su nuevo entrenador va queriendo recuperar el reconocimiento, el respeto, la jerarquía que en alguna etapa vio frágil. Pero para nosotros enfrentar a Brasil es digno de respeto en cualquier situación. Admiro y me gusta esta Brasil porque tácticamente ha recuperado el trabajo de obreros cuando no tiene la pelota desde su 4-3-3, entendiendo lo que quiere su entrenador y de esa misma forma como lo elaboran en lo colectivo. Allí es donde nosotros prestamos atención porque al área y por sus movimientos y rotaciones te pueden llegar 4, 5 y hasta 6 jugadores. Así que no es tanto los nombres sino el funcionamiento colectivo lo que más es atractivo de nuestro rival de turno.